El tope del 400%, no el primero, sino el último que anunció el gobierno que tampoco pudo aplicar. Bueno, está todo el mundo hablando de Gustavo Cordera a partir de unas declaraciones que él dice que se tomaron fuera de contexto y el gobierno analiza denunciar penalmente a Gustavo por apología al delito. Dicen, está naturalizando y justificando la violación, dijo la Presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, Fabiana Tuñez. Me mandé una cagada, dijo Cordera. Bueno, está en línea de teléfono. ¿Qué haces, pelado? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Jorge? ¿Y preocupado por vos, boludo? Sí, yo también estoy preocupado. ¿Qué pasa? ¿Te fuiste de boca? No, no necesariamente. Mirá, lo que pasó es que había un simulacro de conferencia de prensa para los pibes de este periodismo, a puertas cerradas, y la consigna que yo tenía era provocar, que es un poco lo que siempre hago desde el arte, ¿no? Lo que pasa es que cuando lo haces en la vida, o sea, normal, lo que llamaríamos, en la vida de todos los días, pueden pasar cosas así, y yo pido perdón, me siento un pelotudo, ¿viste? Porque en realidad hubo varias temáticas, y los pibes no reaccionaban, o sea, yo lo que necesitaba era profundizar en algo para que me repregunten, para que, o sea, un ejercicio de periodismo, y yo me puse en distintos lugares, cosas que se hacen en teatro, ¿no? Y que también se hace desde el punto de vista artístico, cuando compones una canción, desde un ladrón, desde un asesino, desde un abusador, desde un tipo triste, o sea, el tema es que este pibe necesitó sacar de ahí, de lo que estábamos viviendo nosotros, sacarlo afuera, porque se sintió dolido, vaya a saber, por algún motivo, y esto tomó una trascendencia muy grande, ¿viste? O sea, vos sabés lo que yo pienso. No, no sé, y te conozco hace 20 años, por eso digo... Las abuelas de mayo saben de lo que pienso, todas las ligas de los derechos humanos, las ligas ambientales, ¿saben de qué lado estoy? Contribuí... No, a ver, Gustavo, vos acá no tenés que aclarar quién sos, sabemos de sobra quién sos, cómo sos, y te queremos y te bancamos. Ahora, bueno, nada, lo que pasó, pasó, y está bien que vos pidas disculpas y que reconozca que te equivocaste, digamos, me parece que es lo más sincero, más allá de las consecuencias. Sí, sí, porque... Lo que pasa es que ahora vos entendés que vos no manejás las consecuencias, las cosas pasaron, pasaron. Pasaron, ya está, se hizo muy grande, y lo que siento es que, bueno, que... Mi reflexión acerca de esto es que, bueno, esto ya está en el tapete, digamos, esto está generando una cosa, una movida muy grande, y yo lo que necesito es, por lo menos, bajar, pedir perdón y bajar esa energía que está proyectada sobre mí, porque yo no... o sea, tengo hijas que me están llamando por teléfono, mi mujer, este... o sea... Mirá, yo quería... vos sabés que yo veía una nota que vos le diste hace muchos años, a 2013, a Noticias, que me parece que está bueno en el contexto en el que estamos hablando. Yo te voy a citar a vos tus propias palabras. Mirá lo que dijiste. Te preguntan cómo somos los argentinos. Y vos dijiste, somos generosos y simpáticos, hospitalarios y emotivos, exagerados y manipuladores. Somos muy de no hacernos cargo de las cosas y responsabilizar a otro. Campeones mundiales en el arte de hacerse el boludo. Pero ante todo somos grandes violadores. Violamos las leyes, las reglas, los códigos. Nosotros violamos la intimidad de los artistas. Las cámaras violan la intimidad de las personas. Violamos al otro cuando tratamos de cagarlos. Somos una sociedad que viola en forma permanente los derechos humanos. Nuestros cantitos de cancha hablan de romperle el culo a otros. Somos grandes violadores. Exactamente. Exactamente. De eso, de alguna manera, es un poco lo que yo estaba poniendo ahí, en la mesa para que lo veamos. Para que empecemos a vernos, a vernos, a reconocernos. O sea, sexualmente hablando, yo te puedo decir que nunca tuve un episodio de eso. No, lo sé, lo sé. No es mi estilo de relación con el universo femenino desde hace muchísimos años, fundamentalmente desde que salí de Aversuit. Mi universo femenino cambió. Este, de hecho, incorporé chicas a la banda. Qué sé yo, viste, estoy ahora un poco conmovido y así porque se me... Realmente fue un ensayo de conferencia de prensa donde yo ocupé un rol de provocación que tenía que quedar ahí y esto se fue. Y no es realmente ni lo que pienso, ni lo que digo, ni lo que practico en mi vida. Y yo pido perdón, una vez más, que la gente no se ensañe conmigo porque no... Yo siento el mismo dolor que cada uno cuando ocurre alguna injusticia, cuando a algún ser humano se le hace daño, cuando hay un enfermo. Tengo esa sensibilidad, lo expreso en el arte, lo practico todos los días de mi vida. O sea, soy una persona que está enferma y necesita ser sanada, como muchos otros seres humanos. Y me parece que en este... en esto que pasó, este... me equivoqué. O sea... Diego. Diego, perdón. Cordera, ¿cómo va? Usted recién está diciendo, vos recién estabas diciendo que esto era como una suerte de simulacro de conferencia de prensa donde vos te habían dado una consigna en la cual tenías que exagerar provocación. Sin embargo, Ingrid Beck, que es la directora de estas conferencias de prensa que hace TEA, no salió a apoyarte, al revés, salió a decir que repudiaba lo que vos habías dicho, digamos, no avaló esta explicación que vos estás dando. Sí, sí, este... yo tal vez en un... cuando bajemos un poco de esto, sería bueno encontrarnos en un debate más profundo, más inteligente, donde la gente pueda, si quiere y si interesa de verdad saber lo que pienso, recibir lo que yo pienso con respecto a cualquier cosa, no solamente a lo que es una enfermedad, a lo que es una violación, a lo que es un asesinato, cualquier cosa humana, lo que es la prostitución, lo que son las drogas, son todas cosas que... y la locura fundamentalmente, que la conozco muy bien por cuestiones familiares, son todas cosas que a mí me sensibilizan muchísimo, me afectan, lo transmito en las canciones, lo transmito en las letras, desde hace mucho tiempo. Lógicamente que cuando uno pone en escena estas temáticas, pueden ocurrir estas cosas. O sea, si te pueden ir... porque estoy convocando de alguna manera una energía muy dolorosa, y hay gente que no quiere encontrarse con ese dolor, ¿viste? Y se puede poner mal. Yo muestro las cosas. Cordera, Marina Calabro te saluda, ¿cómo estás? Bueno, primero, el repudio a la frase, me parece que nobleza obliga, lo tengo que decir, porque lo tengo atragantado, y me parece que hay frases que no tienen contexto, y cuando uno tiene que explicar mucho, es que algo no fluyó y no estuvo bien, pero también valoro tu reconocimiento al respecto. Ahora, yendo a otro lugar, en el momento en que dijiste lo que dijiste, de la platea del auditorio, ¿nadie saltó? ¿Nadie dijo nada? No, 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 no. Y mirá, yo no me quería ir de la mini simulacro de conferencia, porque lo que le digo, che, muchachos, yo veo que hay ir acá, ¿por qué no cuentan lo que les pasa? ¿Por qué no expresan lo que les pasa? ¿Por qué no preguntan? Y nadie dijo nada, ¿viste? Un silencio así, sepulcral, ¿viste? O como, qué sé yo, yo en ese momento dije, pero, ¿qué está pasando acá? ¿Viste? Esto es un ejercicio, ¿viste? Estamos haciendo un simulacro de una conferencia de prensa. Imagínate que si eso es, o sea, si estamos hablando en serio, para decirlo de alguna manera, si nos ponemos hablando en serio, tenemos que expresar desde un lugar donde uno se pueda hacer responsable de lo que dice. O sea, yo siempre fui una persona que he dicho cosas tremendas a lo largo de toda mi vida, hay muchas que me han costado persecuciones, atentados a lo largo de toda mi vida, disparos, qué sé yo, muchas cosas me han pasado, ¿no? en estos años de mi vida, por decir, y por lo que siento. Pero yo esto lo leo, lo veo, y no soy yo. Pero insisto, ¿por qué la gente de TEA no salió a apoyar esta explicación tuya, entonces? Porque, digo, la gente de TEA podría haber dicho, no, momento, momento, tiene razón, Cordera, esto era una ficción, era un ejercicio. Bueno, lo que pasa es que a mí me parece que no estaba claro para todos esto. ¿Quién te lo pidió? Para mí no estaba, acá el inconveniente es que no estaba claro, lo que para mí era claro, no era claro para los demás. Entonces ahí ocurrió eso. De repente, si vos te encontrás conmigo en mi casa, ¿no? Ustedes, el gordo, ustedes, yo a Jorge lo conozco hace años, y nos ponemos, qué sé yo, a hablar íntimamente de algo, ¿no? Y hay una cámara filmando, que se mete en tu intimidad. Y me encuentras, qué sé yo, a mí, mandando la mierda a alguien, por ejemplo, ¿no? Y sacan de todo contexto, sacan y me ponen a mí, que soy una persona pública, mandando la mierda a alguien. Pero efectivamente lo hiciste. Escuchame lo que te estoy diciendo. La intimidad es muy importante. La intimidad, nosotros estábamos jugando a una cosa, estábamos, había una ley ahí que fue, no fue, que justamente fue violada. Por eso digo, pero ¿quién no sabía que ustedes estaban jugando? Porque uno habla con los directores de TEA y dicen que no era un juego, que era verdad. Este pibe no sabía, por ejemplo, cuál era la ley de lo que estábamos haciendo ahí. Que era una cosa entre nosotros donde yo estaba provocando algo. Él no lo sabía. Igual es discutible, Gustavo, porque no estaban en un ámbito estrictamente privado. Es un ámbito académico, supuestamente con periodistas o aspirantes a hacerlo. Pero no tenía... El argumento de la intromisión en la privacidad es débil. Sí, por supuesto, desde el punto de vista legal podemos decir cualquier cosa y está bien. Digamos, lo que yo te quiero decir es que se ha entrado en un lugar donde ni siquiera, ni siquiera escucharon la entrevista entera y a dónde iba yo con las cosas que iba diciendo y a dónde quería llegar. O sea, yo estaba hablando de psicología, estaba hablando de constelaciones, estaba hablando del yamanismo, estaba hablando de cómo se sanan las personas frente a una enfermedad, frente a una violación. Disculpame, ¿y cómo llegás a esa frase? ¿En qué contexto? ¿Cuál es el... Perdóname, Flavia, te habla. Sí. ¿Cómo llegás a esa frase, espantosa frase? ¿Cómo... ¿Qué venías diciendo y qué dijiste después de eso? Esa frase salió de un contexto donde hubo una acusación a Cristian Aldana. Todavía no hay sentencia sobre lo que pasó con Cristian, o sea, lo han acusado de muchas cosas. Cristian es el cantante de la banda El Otro Yo, que fue denunciado por menores de tener relaciones con él. Tal vez sea real, tal vez sea mentira, o sea, no se sabe todavía, porque no hay sentencia. O sea, hay una costumbre de que antes de ser sentenciada una persona, esa se juzga. Este pibe tiró algo en un medio y toda la gente empezó a juzgarme. Nadie se puso en duda de si eso era un chiste, si estábamos boludeando... Gustavo, ¿pero los estudiantes tenían claro que era un chiste o que vos estabas provocando el propósito? Evidentemente no. No, pero... Disculpa, Gustavo, cuando vos fuiste convocado, te dijeron, bueno, mira, esto es un juego, provocalos, decían una barbaridad... Lo que me dijeron que eran estudiantes de periodismo y que iba a ser un simulacro de conferencia de prensa para ejercitar, digamos, a los alumnos que eran alumnos nuevos, ¿viste? Entonces, ¿de qué manera vos ejercitás un alumno? O sea, yo lo hice de esa manera, o sea, provocando. Y no solamente eso. Otras cosas más que dije acerca de muchas otras cosas, que también acerca de las drogas, acerca de muchas cosas. Inclusive cuando hablé de las drogas, empecé hablando de las experiencias de las drogas y que la droga más poderosa y la más interesante es la meditación. O sea, llevé un camino de muchas experiencias que son... Muchas adicciones que son dolorosas y que todos, de alguna manera, muchos seres humanos hemos padecido, hasta llegar a la meditación. ¿Qué buscaste con la frase? Provocar una discusión sobre el tema, ¿viste? O sea, si estamos en una audiencia donde hay 30 personas, de repente, y las 30 personas tienen un mismo pensamiento, ¿cómo se genera un disenso? Generando un pensamiento contrario o contradictorio, ¿me entendés? Y lo hice desde ese lugar. O sea, yo quería seguir desarrollando el tema, pero me dicen, mirá, no, esto se terminó acá. Este, y no... Se terminó la entrevista, en ese momento que vos dijiste esa frase, se terminó la entrevista, nadie te hizo una re-pregunta. No, no, me hizo una re-pregunta. Es lo mismo que, qué sé yo, que estemos jugando a empujarnos y de repente alguien se calienta y te quiere meter una trompada, ¿viste? Pero sí estábamos jugando, ¿viste? O sea... Pero insisto, el único... Gustavo, perdón que me metan, ¿no? Pero digo, el único que sostiene que estaban jugando sos vos, ni los alumnos, ni los profesores, ni los directores de TA, entendían que era un juego... Los alumnos, este, no sé, esto te... O sea, ya estás haciendo una aseveración, es un solo alumno que salió, por eso vamos a poner las cosas en su lugar. Y vos nos acabas de decir que ningún alumno habló, nadie respondió, que todos quedaron enojados y con ira, lo dijiste vos. Eso es extraño. Eso es verdad, eso es verdad. Sí, sí, ningún alumno me dijo absolutamente nada, y eso me llamó poderosamente la atención. Lo que pasa es que la frase es muy lenta, entonces... A ver, bueno, nada, te mandaste una cagada... Claro, sí, sí, me mandé una recontra. Que te sirva a vos para ver qué decís y qué no decís en público. Y bueno, ahora ya vos no lo manejás, esto ahora se maneja solo, y realmente yo creo que hay cosas importantes también para estar discutiendo en la Argentina, fuera de esto. Por supuesto, pero... Cuando vos necesites hablar por la radio, llamás y salís a la aire acá sin problema. Te agradezco muchísimo y vuelvo a pedirle perdón a la gente por mis hijos, por mi familia, y por todos los seguidores, y por toda mi historia personal, que si la gente puede ver en mí a quien siempre vieron, no cambia en ese sentido. Un abrazo viejo, chao. Gustavo Cordera, bueno, evidentemente es una frase poco feliz. Cordera es un tipo talentoso de toda la vida, es un tipo muy sensible, es realmente un artista, y dijo una boludez.